¿Qué tal? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube de las bozas del fútbol. Aquí estamos para hablar de este partido que termina empatando finalmente Wander ante Peñarol. Wander era local. Un Peñarol que tenía técnico interino, Juan Manuel Olivera, junto con el Macaluso. Y que era un partido clave también para Peñarol, porque Nacional había sido derrotado ayer por 3-1 contra 0. Y hoy Peñarol, aún con todo el desastre que había sido la conducción de Arias en Peñarol, con toda la situación por la cual estaba atravesando Peñarol, ya al final era cualquier cosa. El equipo no se sabía qué jugaba, no se sabía quién tenía que marcar, quién tenía que atacar, a quién le tenían que dar la pelota, si era al mismo color de camiseta o se la tenían que prestar por un rato a los de camiseta de color diferente. Bueno, todo eso sucedió en los partidos a nivel internacional de Peñarol y en los dos partidos que había disputado con Arias como técnico en el torneo intermedio, frente a La Luz y posteriormente frente a River, partidos que terminó perdiendo. Bueno, antes de ir al partido, dábamos la información por Twitter, no es una red que yo utilizo mucho, pero bueno, a mí me seduce mucho YouTube, me encanta YouTube porque me puedo expresar y en Twitter tengo que escribir, básicamente. Entonces, di la información de que el profesor Arias había arreglado con el DIN. La verdad, sinceramente, no le quito méritos, pero hay que tener suerte en la vida, ¿no? Después de hacer una campaña a nivel internacional con un equipo histórico como Peñarol. Estar en el puesto 64 de los 32 que compiten por Copa Libertaria de América y 32 que compiten por Copa Sudamericana, que te rajen de Peñarol y a los pocos días, pocas horas, por decirlo de alguna manera, te contrate el Deportivo Independiente Medellín, ya vos lo echaron de Peñarol, le tienen que pagar tres meses y arriba comienza ya a recibir el salario para dirigir al equipo colombiano. Pero esto será historia del Independiente Medellín, que se las arreglen ellos como puedan. Y bueno, y del profesor Arias, que de alguna manera le termina saliendo bastante mejor de cómo le pudo haber salido, producto de la paupérrima actuación internacional que tuvo con Peñarol y en el torneo intermedio también. Con poco, Juan Manuel Oliveira, con poco mostró un Peñarol algo diferente. Lo que pasa es que había sido tan paupérrimo lo de Peñarol, tan lamentable lo de Peñarol en los últimos tiempos, que más o menos viéndolo con otra actitud y un poco más ordenado como jugó Peñarol hoy, básicamente en el primer tiempo, ya te va la sensación de que el equipo había mejorado. Pero no porque llegara tres o cuatro veces al arco y estuviese a punto de anotar o porque marcar un par de goles. No, no, no le pidas a alguien que está en el CTI y que está en coma, que de repente despierte y salga corriendo o salga a hacer 10 kilómetros por la Rambla. Es imposible, imposible. Bueno, pero dentro de todo el descalabro que había sido Peñarol, volvió otra vez al arquero. La verdad que meterlo como lo metió Peñarol a Lima y sacarlo, eso es quemar juveniles. Eso es quemar juveniles. Si hay una manera de quemar juveniles, es eso. Lo sacaron a Teo Cardoso, lo pusieron a Lima por un partido, Peñarol terminó perdiendo. Para afuera Lima, imagínense, muchacho joven, qué necesidad había de hacer un cambio en ese momento, ¿no? La verdad, sinceramente. Y mucho menos todavía hacerlo jugar un partido y después sacarlo. Bueno, esa es una forma de quemar, cuando decimos quemar juveniles, bueno, esa es una manera de quemar juveniles. Desastre. Bueno, volvió Teo Cardoso. No volvió como capitán. El capitanato se lo dieron a Cristóforo. Yo tengo mil historias de la interna de Peñarol, pero no, no, no. Hasta que no las confirmo y hasta que realmente no las sé en un 100%, no me gusta. No me gusta andar tirando fruta y no me gusta, más allá de que las tenga de buena fuente, si no las confirmo con otra fuente más, que me asegura que lo que estoy diciendo es efectivamente lo que realmente ocurre, prefiero guardármelas. Y una de ellas está emparentada con el arco, pero bueno, olvídense. Lo cierto es que me gustó el chico Ferreira, que colocaron como marcador de punta por la derecha. Creo que hizo un partido sobrio. En el primer tiempo trató de colaborar con Kevin Méndez. Peñarol jugó con 2-9, con Arezzo y con la Joya Hernández. Pero si vos no tenés, ¿quién desborde? El único que intentaba, muchas veces no podía, pero intentaba, era Kevin Méndez, por la derecha. Peñarol un equipo asimétrico totalmente. Por izquierda, Mancilla, jugador absolutamente nominal del partido. Y Lucas Hernández no debordó una sola vez para meter un centro, que en definitiva pudieran capitalizar o Arezzo o el propio Hernández. No hubo un desborde por el sector izquierdo, mientras estuvo ahí por ese lado Mancilla. Nunca hicieron el 2-1 con Hernández, con Lucas Hernández, el marcador de punta. Entonces, a ver, cuando vos no tenés fútbol por banda y jugás con dos delanteros, centros, se hace muy complicada la situación. Porque o tenés que tener un gran fútbol por adentro, notable fútbol por adentro, con jugadores que te filtren pelotas, no estaba el cabeza Rodríguez. Y ese era otro grabante que tenía Peñarol para jugar por dentro. No lo tenía el cabeza Rodríguez, por lo cual Peñarol debía ir por banda. Bueno, con Ferreira, correcto, no se le puede pedir al muchacho que sea Cafú en el primer partido, después de todo lo que han pasado por ahí. La verdad, y muchos de ellos han hecho bastante, poquito, por no decir prácticamente nada, no se le puede pedir al chico Ferreira que venga y sea Cafú en el primer partido que juega. Bueno, la verdad, sinceramente, para mí jugó un correctísimo partido, correctísimo partido. En el partido después, digo, en estos últimos tiempos, ¿no? Pero digo, correctísimo partido. Después Kevin Méndez intentando, ganaba y perdía. Para mí Camargo hizo un mal partido y en el segundo tiempo, mal partido. No entendí cómo el Chapita Blanco no lo sacó, en determinado momento lo pasó a Roló como marcador de punta por la izquierda. Porque Camargo mal, 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 mal. Saliendo con la pelota, regaló dos o tres pelotas en el segundo tiempo, le pudieron haber costado caro al equipo porque lo agarraban a contrapié. Tampoco hizo nada desde el punto de vista ofensivo. Sinceramente tuvo un mal partido, un mal partido. Pero lo de Wander exasperante, ese toque con el arquero, 28 toques para el arquero, después para Rizzo, la pelota venía para Rizzo, Rizzo para el segundo marcador central, García. García para el arquero de nuevo. El arquero la sacaba para Figueredo. Figueredo se la daba a Fonseca. Fonseca que es un volante, la verdad, uno de los dos Fonseca, el otro juega a nueve, o lo pusieron de nueve. A ver, el que juega en la mitad de la cancha tiene mucha elegancia para jugar, es un jugador de buen manejo de pelota. Pero hoy mandó cinco o seis pelotas para atrás para el arquero. Todo el mundo tocaba para atrás, para el arquero. Una cosa insólita. No sé si era que pretendía que Peñarón se estirara, porque Peñarón le estaba jugando bien en bloque. O sea, hoy lo hizo jugar en bloque. Y ese es un aspecto importante. Jugó con un equipo apretado a 45 metros en el primer tiempo para tratar de que no hubiese espacios que Wander pudiera aprovechar. Que metió muchísimos volantes, insisto, Wander. El único de los volantes que podía llegar era Pais. Ah, mi cotarraño, mi humano. Pero después no tenía Wander jugadores que le pudieran filtrar alguna pelota al delantero que tenía en el área que era precisamente Fonseca, el hermano menor de los Fonseca. Es más, las dos pelotas que recibe Fonseca, las dos van por arriba y en las dos termina ganando. No pudo conectar de forma adecuada, pero ganó en dos pelotas aéreas que se terminaron perdiendo afuera. Bueno, un primer tiempo parejo, 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 con un Peñarón reitero. A ver, cuando la mano te viene tan mal, cuando el desastre es tan grande, cuando el edificio empieza a derrumbarse. Y bueno, si se derrumbó hasta el quinto piso, ya por lo menos es algo, ¿no? Del quinto piso para abajo, por lo menos quedó en pie el edificio. No es un detalle menor. Bueno, eso es lo que está pasando en Peñarol. O sea, colocando a Ferreira como lateral por la derecha, jugando en 45 metros apretado, Peñarol. Poniendo otra disposición por parte de los jugadores. Más o menos intentando saber a qué quería jugar. No siempre concretándolo. Es más, pocas veces concretándolo. Reitero, el primer tiempo era Kevin Méndez apareciendo por la derecha, intentando desbordar, intentando meter alguna pelota para que de esa manera se pudieran lucir tanto Arezzo como el propio Abel Hernández. Pero no ocurrió. No ocurrió. Insisto, de la jugada más clara. De los primeros 45 minutos con un Wander, que para llegar al área de Peñarol realmente era un vía crucis, ¿no? Un vía crucis. Tenía la pelota, insisto, por momentos irritaba verlo a Wander tocar para atrás y tocar para atrás y tocar para atrás. Pero había un hecho que era curioso, porque tocaba para atrás y de repente cuando Peñarol le tiraba alguna presión alta, búmbate, un pelotazo largo. O sea, pasaba del tocar para atrás a un pelotazo largo. No era que pasaba de tocar para atrás a tratar de salir tocando para adelante. No, era o tocar para atrás o un pelotazo a tres cuartos de cancha que normalmente terminaba en la cabeza de los jugadores de Peñarol o en el dominio de algún jugador de Peñarol. Yo pensé que lo iba a poner a Rossi. Porque lo más parecido a un puntero que tiene Peñarol es Rossi. Lo de Mancilla nulo. El sector izquierdo de Peñarol nulo. Asimétrico totalmente el equipo. Nunca apareció por izquierda con posibilidades a lo largo de todo el primer tiempo. Yo dije, bueno, para el segundo tiempo lo pone Rossi. Por lo menos para jugar con un puntero. Para que intente algo y juegue con un puntero. Pero no, el técnico en definitiva decidió hacer otro tipo de variantes. En cierto momento lo puso Alpato Sánchez, lo puso Menchenco. Peñarol tuvo dos situaciones claras. La del primer tiempo, la más clara, la de Figueredo. El marcador de punta por la derecha que se descolgó. Esa es una buena jugada colectiva de Bonder. Aparece muy contra el pal izquierdo. Saca un remate cruzado y Thiago Cardoso le termina parando el remate en lo más importante que hizo Bonder ofensivamente y dentro de lo poco que hizo Bonder ofensivamente y dentro de lo poco que todo el partido. Porque yo no puedo contabilizar una jugada realmente de gol de Peñarol en los primeros 45 minutos. O sea, estamos elogiando a Peñarol que jugó por lo menos un poco más ordenado dentro del desorden que era Peñarol. Dentro de la anarquía que se había transformado Peñarol como equipo. En los últimos partidos, bueno, hablar de que era un equipo que jugaba en 45 metros, que tenía otra disposición para la marca y que en definitiva estaba haciéndolo de forma prolija y aplicada, aún sin llegar a ninguna situación clara de gol, esto marca el momento de Peñarol. Evidentemente marca el momento de Peñarol. Para mí García, el chico de la sub-20, titular indiscutido. Ahí en la mitad de la cancha, hoy lo hizo acompañándolo a Cristóforo. Pero es un jugador para ser titular en este equipo de Peñarol, sin duda. Bien, Ferreira, insisto, destaco al chico marcador de punta por la derecha. No era fácil aparecer en este partido que era Chivo para Peñarol en los previos, más allá del momento de Wonders que se notó claramente en la jornada de hoy. Y después, Peñarol que tiene un tiro libre formidable en el segundo tiempo, por intermedio de Arezzo. Arezzo en el primer tiempo nunca le acertó al arco. Nunca, jamás. Lo intentó, y eso es peritorio, porque lo intentó con algún remate fuera del área, o se fue por arriba al travesaño, o se fue lejos del paro izquierdo, afuera. La joya Hernández, muy pero muy poquito, muy pero muy poquito, insisto. La verdad que les diría que en el segundo tiempo un golpe de cabeza, tras una pelota que le ponen desde la punta derecha bien colocada, entró la joya Hernández, se zambulló cabeceo, pero la pelota pasó lejos. Y después hay un remate de la joya Hernández, también de tanteo sobre el paro derecho, la pelota se va un metro afuera del paro derecho del arquero de Wanda. Y en el segundo tiempo, estoy hablando del segundo tiempo, pero en el segundo tiempo también sumó un tiro libre muy bueno a Arezzo. La verdad que le pegó notablemente sobre el paro derecho, voló espectacularmente el arquero Wonders y terminó mandando la pelota al tiro de esquina, en lo que pudo haber sido gol para Pegarol. Era un buen remate, el arquero de cualquier manera sabía que perfectamente la pelota podía ir sobre ese sector, no se jugó sobre el paro izquierdo, se quedó en la mitad del arco ante la eventualidad de que la pelota fuera al lugar precisamente donde terminó yendo, y bueno, eso le permitió volar y terminar sacando la pelota. Y después un remate cruzado de Omenchenko, que se va sobre el paro izquierdo afuera, remate cruzado interesante de Omenchenko, que se pierde afuera sobre el paro izquierdo, fueron las aproximaciones más importantes de Peñarol hacia el gol. Y Wonders, poco, poco, hasta que en el minuto 89, lateral a favor de Peñarol, que el lateral para mí era para Wonders, de hecho protesta toda la gente de Wonders, pero lo dan para Peñarol. Del lateral para Peñarol sale un contragolpe para Wonders, increíble, lo agarra el mal parado a Peñarol y termina con una pelota al corazón del área para Milán, que había entrado. Este chico que hizo historia en cuanto a los goles que marcó a nivel de formativas en Defensor Sporting. Facundo Milán. Solo mano a mano con Tiago Cardoso. Le pegó de primera a la pelota y la pelota se fue arriba del travesaño apenas. Cuando perfectamente tenía el arco a disposición. Es más, perfectamente pudo haber dominado la pelota y engancharle al arquero de Peñarol. Yo creo que él no se imaginó ni se dio cuenta que estaba tan solo dentro del área, que estaba habilitado y solo. Pero no había un jugador de Peñarol en un metro a la redonda. Perfectamente pudo haber contenido la pelota, enganchar y patear. Obviamente que es fácil decirlo desde acá, pero yo no soy jugador de fútbol. No entreno todos los días y no tengo las condiciones para jugar al fútbol. Por lo cual uno opina sobre los que saben y sobre los que están preparados, evidentemente, para hacer ese tipo de situaciones. Y yo creo que él, con las condiciones que tiene, estaba perfectamente preparado como para poder haber resuelto de otra manera, con otra eficacia, o haber enganchado y haber tomado otra alternativa, haber intentado eludir al arquero de Peñarol, o asegurar con un remate bajo sobre el otro palo. Pero bueno, no terminó ocurriendo. Era el gol y victoria de Wonders, porque esto fue en el minuto 89 y pico, adicionó cinco minutos el árbitro del partido. Entonces, la verdad, sinceramente, Peñarol tenía para recuperar cuatro puntos en la tabla anual y quedar cuatro puntos tras lo que fue la derrota de Nacional ayer. Quedar cuatro puntos en la tabla anual, lo que no es un detalle menor. Pero claro, están en CTI, Peñarol. Los dos grandes están tan mal en este momento. Defensor, que tenía la chance de agarrar y prenderse en la pelea por la tabla anual, termina patar el partido. Entonces, el otro que la puede pelear es Liverpool. Da la sensación que hoy es Peñarol Nacional y Liverpool, que tiene tres puntos flotando por ahí, más la victoria concluyente ayer y demostrar que tiene, la verdad, sinceramente, yo hoy les propongo a ustedes elegir jugador por jugador de Liverpool, con Nacional y con Peñarol, no tengo ningún tipo de dudas que ustedes eligen más jugadores de Liverpool que de Peñarol y más jugadores de Liverpool que de Nacional. Porque tiene mejores jugadores Liverpool que Peñarol y que Nacional. Y eso que, insisto, ayer se dio el lujo de dejar a Fabricio Díaz, el capitán y notable volante de la Selección Sub-20, campeón del mundo, de suplente, lo puso en el segundo tiempo, y llegó el lujo al técnico de colocar a Luciano Rodríguez en el segundo tiempo. También no lo puso, tampoco lo puso en el primer tiempo. Entonces, la verdad, sinceramente, si uno analiza lo que es el equipo de Liverpool, y Liverpool tiene mucho más alternativas que Nacional y Peñarol en este momento. No tengo la más mínima duda que jugador por jugador es más Liverpool que Nacional y es más Liverpool que Peñarol. Y Peñarol y Nacional tienen los dos el mismo problema entre otros. No tienen punteros. No tienen punteros. Y arriba, Nacional, el único que tiene, que es Treza. Los jugadores de Nacional prefieren en este momento jugar con mayor tenencia de pelota. Me lo dijo el propio Alvarito Gutiérrez. ¿Por qué? Porque están acostumbrados, quedaron acostumbrados a lo que había sido el fútbol de, repeto, el año pasado. Mayor tenencia de pelota. Pero no, no tiene un puntero Nacional, salvo Treza, no tiene un puntero. Y está siendo suplente Treza. Ayer entró y metió una chilena espectacular que reventó el horizontal. Y Peñarol no tiene un puntero. Desde que se fue a la Quintana, Peñarol ha padecido escandalosamente. Lo que queda claro, que esto también, de alguna manera, fue reavivado por Marcelo Broly con la selección sub-20. Los punteros. Decía Broly, los punteros. Yo me crié en un fútbol con punteros. La importancia de los punteros. Claro que en este ambiente de confusión, en este ambiente de globalización, en este ambiente donde todo el mundo quiere ser guardiola, te mandan a los volantes a que caigan como punteros. Al final, nunca te terminan mandando un centro como la gente. Los laterales ya no marcan. Entonces quieren que vayan por rayas de fondo. No terminan definiendo bien en la pelota final. Tampoco terminan marcando. ¿Cómo puede ser que de un saque de costado te puedan meter un gol casi? Ya le había pasado a Peñarol de un saque lateral, gol. Hoy, de un saque lateral en territorio de Wonders, faltando un minuto para terminar el tiempo reglamentario, le meten una contra que Facundo Milans le perdonó la vida. Porque era victoria a Wonders. Entonces, está complicada la situación. La verdad que, sinceramente, está complicado tanto para Nacional como para Peñarol. Yo no sé lo que van a hacer en el periodo de pases ahora. El primero que pase corriendo y lo haga medianamente a una velocidad medianamente importante, el primero que pase de York corriendo por la sede de Peñarol o corriendo por los aromos, inmediatamente los llaman para sumarlo al equipo. Porque no tienen quien meta un desborde, quien corra, quien saque al equipo desde atrás, quien te meta un contragolpe. Entonces, si vos no tenés quien te meta un contragolpe, con razón la Quintana, claro, la Quintana era, vuelvo a reiterar la frase de Arezzo en una charla en las voces del fútbol al mediodía, en la 13.30, que arrancamos a la 1 y estamos de 1 a 3. Charla con Arezzo, el plan B nuestro era la Quintana, me dijo. ¿Cómo no hubiera extrañado a la Quintana, me dijo? Obviamente que lo extraño a la Quintana. Y la verdad, sinceramente, desde que la Quintana se fue en el clásico, Peñarol se vino en picada porque la Quintana le solventaba todos los problemas de funcionamiento, de falta de funcionamiento y de todo lo demás. El tipo corría como una flecha por la derecha, se sacaba dos o tres de encima, para peor había aprendido o para mejor, como diría un buen amigo, había aprendido a definir, estaba definiendo espectacularmente. Entonces era o gol de la Quintana o pase para Arezzo. Y ahí Arezzo se aburrió de hacer goles. Ahora Arezzo tiene que luchar frente a la imposibilidad de que le tiren un centro como la gente. Insisto, yo igual destaco a Kevin Méndez porque quiso, porque fue, porque intentó, porque buscó permanentemente. No entiendo la permanencia en el comienzo del segundo tiempo de Mancilla. No lo entiendo porque no hizo un desborde. Fue figura totalmente nominal. Lucas Hernández no metió un desborde porque no está físicamente en este momento. Entonces no está físicamente y estamos ya prácticamente en la mitad del torneo intermedio. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa en Peñarol si dejan a Olivera. Claro, acá hay dos lecturas. Uno, Nacional pudo haber quedado primero si le hubiese ganado a Liverpool. Perdió 3 a 0 y con Mayer en el segundo tiempo. Pero pudo haber quedado primero si hubiese ganado. Perdió. Peñarol pudo haber estirado a 4 puntos la diferencia al frente de la tabla anual empató. Claro, con los dos grandes en muy mal nivel si será el nivel malo en este momento. Defensor empata, Nacional de 6 puntos de los grandes este fin de semana en cancha chicas uno lograron. De 6 puntos uno. Bueno, una cosa buena para Peñarol dentro de otras porque la verdad que Juan Manuel Olivera agarró un fierro caliente vamos a ver las cosas como son. Había que agarrar este equipo y todavía sin el cabeza Rodríguez que no es Maradona pero es un tipo importante para este equipo. No le metieron un gol a Peñarol mantuvo el 0 en el arco Peñarol. Eso es un milagro. La verdad para un equipo que estaba acostumbrado que le metieran 3 goles, 4 goles a nivel internacional en el ámbito local que lo agarrara a la luz le metiera como 4 4 goles que lo agarrara a River le metiera 3 goles bueno, que no le hayan hecho goles hoy a Peñarol. Sinceramente bueno, Coelho jugó un partido respetable la verdad que tuvo 3 o 4 quites muy interesantes y Colmenose ganaron campeonatos apertura y ya llevamos tres fechas de los grandes en el torneo intermedio esto marca el nivel de la competencia interna o sea es muy malo muy malo porque acá se debería bailar al sonido de Nacional y Peñarol Nacional y Peñarol son los que tendrían que poner la música pero en este momento a ver con la guitarra que está destemplada con este el tambor que tiene que tampoco suena muy bien la trompeta que suena más o menos la verdad que no hay mucha música como para poder bailar al son de esa música bueno y esta es la realidad que tenemos nos guste o no nos guste esta semana Nacional se juega su pasaje a octava y final de Copa Libertaria de América ante Metropolitanos Liverpool tiene que ganarle a Corinthians de visitante por lo menos para seguir en la Sudamericana juega por las Libertadores pero por lo menos para reengancharse en la Sudamericana para tener una chance en la Sudamericana y después Peñarol cerrar su ciclo internacional por lo menos con una victoria en el último partido frente al América Mineiro que perdió con con Gremio por el campeonato por el Brasileirão por lo menos una victoria decir bueno loco vamos a terminar decorosamente esto no podemos perder los seis partidos que juguemos a nivel internacional insisto es factible que esto no suceda no sé que lo que hará Peñarol si seguirá a ver una situación yo he sido muy crítico de Peñarol y de la situación de Peñarol yo creo que estuvo bien Rubio en no apresurarse a nominar rápidamente un técnico me parece que tomarse estas horas creo que fue una decisión inteligente dentro de muchas otras que no las han sido por lo menos para mí esta fue una decisión inteligente lo ayudó que Nacional perdió ayer le descomprimió el tema y Peñarol empatando hoy y reitero ahí sin recibir un gol fíjense si ya se pedirá poco por el lado de Peñarol pues yo estoy seguro que en la interna de Peñarol se está diciendo bueno no escuché conferencia de prensa y nada por el tiro porque vine a hacer el video que no nos metieron un gol con la cantidad de goles que estaba recibiendo Peñarol estoy seguro que lo están pensando y lo están diciendo no tengo dudas que el equipo en el primer tiempo jugó en 45 metros armadito prolijo ordenadito si lo hizo para todo lo que era Peñarol la anarquía que era Peñarol y el descalabro que era Peñarol defensivamente hablando que jugara en 45 metros y que no no permitiera que prácticamente Wondar llegara con situaciones de gol salvo en una ocasión como ya lo dije y bueno es como cuando tenés un enfermo y el tipo está en el CTI y está grave está mal y de repente te mueve el dedo y ya te ilusionás te ilusionás porque las situaciones de tanta gravedad que frente a la más mínima reacción que puede llegar a existir te alimenta la ilusión y la expectativa de que se pueda recuperar bueno esto en materia de futuro es lo mismo estableciendo una analogía con el tema es más o menos lo mismo es tan malo era tan malo que bueno no es tan dramático que Peñarol sacó un punto y quedó a dos pudo haber quedado segundo este fin de semana porque los dos partidos eran chivos el de Peñarol con Wondar era complicado Wondar es mucho menos rival que Liverpool o sea era más difícil para Nacional que para Peñarol lo que pasa es que Nacional venía mejor que Peñarol sin embargo fue vapuleado Peñarol venía que era un desastre y todavía con un terreno interino y sin embargo mejoró o sea dentro de la gravedad de Peñarol mejoró básicamente título cero en el arco no es poca cosa y en definitiva arrancó un empate en la cancha de Wondar que venía perdiendo Peñarol pero a ver todavía no le metieron un gol y arriba sacó un empate ustedes me dirán esto es lo que le exigís a un equipo cinco veces campeón de la Copa Libertaria de América y tricampeón del mundo y bueno es lo que hay valor como dice mi amigo Kessman es lo que hay valor ha sido un gusto gracias por la sintonía gracias por estar apoyando el canal como siempre si les gustó el video pulgar para arriba que siempre vamos a estar subiendo contenido recuerden que nuestro contenido es totalmente gratuito sin preferencias absolutamente para nadie los otros días regalamos nuestro televisor Smart que compartimos con nuestra comunidad ya atravesamos los 16.500 suscriptores más o menos andamos por ahí así que pronto vamos a estar si os quiere en los 20.000 y ahí vamos a regalar otra computadora de Compupel que ya entregamos una a los 10.000 ahora entregamos un LED Smart a los 15.000 y bueno y ahora a los 20.000 vamos a regalar otra más así que nada simplemente es devolverle algo de lo mucho que ustedes nos dan a nosotros y de todo el apoyo que yo jamás voy a olvidar que nos dieron en un momento realmente complicado porque insisto en la vida la gente debe ser analizada y valorada por las actitudes no por lo que dice yo escucho mucha gente que ahora quieren acá y amo esto y no tuvieron ni siquiera lo que se tiene que tener como ser humano para ser agradecido en la vida para actuar por derecha para para actuar como vos tenés que actuar entonces si no actúas acá en otro lugar vas a actuar por derecha vas a actuar espectacular y vas a ser honesto cuando no fuiste acá cuando no tuviste principios ni valores ni fuiste agradecido clavaste un puñal por la espalda y sin embargo después vas a ser una persona íntegra para estar en una institución la veo esa la veo fea gracias buen fin de semana para todos chao gracias